¿Qué tal mi gente? Somos sus amigos rupos, los favoritos de Sinaloa Aquí andamos de nueva cuenta con el compa Paco Vamos a enviarle unos temas nuevos Se llama El Corrido del Compa Pri Compa Marquero y Compa Borrego dice Bombarma del Medio Oriente De México descendiente En Santa Ana, California Donde nació este valiente Y lo respeta su gente Para otros hoy delincuentes Profugo de la justicia Por dirigir las calles Este plebe le ha buscado Para salir adelante Se acopló con el prigrante Fue el que lo echó pa' adelante Respetado por el barrio Que siempre lo ha respaldado Saludos para la frica Aquí en el calle está rifando Todos juntos operando Las rastas ya van pa' abajo Botellas de Ré, mi mar Bien cerveza y un desempance No hay polvo más escanchoso Así me gusta enfiestarme Las botitas que no falten Para que esté bueno el viaje Quisieron llevarme preso No se logró su objetivo Le doy gracias por los rezos A mis padres tan queridos Siempre los llevo conmigo San Juditas es testigo De lado izquierdo a San Juditas Imagen ladra intatuada Una cuarenta fajada Y sus primos lo acompañan A su carnal siempre extraña De la reja suñegada Dando el rondín por Santana Y un amigo lo acompaña Siempre las buenas y malas El de la cara tatuada Ya me despido primada Como el Cristo del PRI le llama El favorito de Sinaloa Se lo encargamos el PRI Arriba Mochi Sinaloa Fierro